Este primero, Greg, gracias por darme la oportunidad de hablar contigo. Para mí, honor, un honor de tener la oportunidad de hablar de la película y de tener la oportunidad de hablar contigo. Gracias. Igualmente, gracias. Es un honor para mí hablar contigo. Tengo que comenzar hablando de 1997. En 1997 todavía se catalogó como uno de los mejores años del cine y Selena fue parte de esas películas élite que se estrenaron ese año. Se estrenaron películas como Titanic, como Contact, como The Fifth Element. ¿Qué significa para ti que Selena, tu película sea parte de ese grupo élite de películas que estrenaron ese año? Bueno, yo creo que para mí es un honor ahora tener Selena en teatros otra vez después de 25 años. Eso no ha pasado a esas otras películas que estrenaron en el 97. Entonces, Selena es muy especial. Y también, no sé si tú sabes, pero acaba de recibir uno de los honores más grandes que una película puede recibir. Sí, fue elegido a el registro nacional en la librería de congreso en Washington, D.C. como una de las clásicas en la historia del cine. Y también esas otras películas no han recibido este honor. Entonces, podemos decir que Selena ya es más importante que esas otras películas. Y el gran éxito de esta película de Selena se debe al magnífico espíritu de una joven mujer que salió de nosotros demasiado pronto. Selena. Selena, su luz es una magia, es especial. Brille todavía. Y nos inspiró cuando nosotros estábamos haciendo la película. Y para mí esta película es muy especial. Fue un honor hacer la película. Y la actuación de Jennifer Lopez es increíble. De Eddie Olmos, de todo el elenco, de todos los técnicos que hicieron la película. Pero también una razón porque la película es tan, tiene, después de 25 años, es más popular que cuando estrenó. Es el amor de la comunidad latina, la comunidad texana. En Texas. Por ejemplo, cuando hicimos la escena que comienza la película, el concierto de Houston Astrodome, es una escena impresionante. 35 mil personas vinieron gratis. Llenaron el estadio y quedaron todo el día mientras que estábamos robando esa escena. Vinieron por amor. Y eso es lo que el espíritu de Selena inspira en nosotros. Amor. Creo, creo, creo que, creo que, creo que nos adelantamos en unos temas que quiero tocar. Creo que nos adelantamos en otros temas que quiero tocar. Pero, como quiera, te tengo que preguntar, porque hablaste del espíritu de Selena. Y yo creo que eso es muy importante mencionarlo. Pero el legado, yo creo que el legado de ella como cantante todavía se siente en estos tiempos. ¿Qué significa para ti que todavía en la música y en la arte se sienta tan marcado el legado de Selena? Bueno, yo creo que ella es una inspiración para nosotros. Sí, como artista, su música es increíble. Sí, sin duda. Uno de los mejores interpretantes de la música latina y la historia de la música latina. Pero más importante es la inspiración que ella da a nuestra comunidad. Superar obstáculos imposibles. Eso es lo que ella ha hecho en su vida. Y cosas que nos enfrenta y decimos, ay, es imposible, no podemos hacer, no podemos superar. Pero Selena sí lo hizo, ¿sí? Entonces, eso es, yo creo que nos da una inspiración muy especial. Por eso está tan querida en nuestra comunidad. Sí, Selena. Y estoy muy feliz que la gente puede ver la historia de Selena otra vez en cines, en la pantalla grande, ¿sí? Y para la nueva generación que solamente ha visto la película en televisión, va a ser una experiencia inolvidable ir al cine y ver en la pantalla grande con el magnífico sonido, ¿sí? Toda la música, el amor, el drama, las risas de la historia de Selena. Si amas a Selena, no te lo pierdas esta oportunidad. Es muy especial. Es la verdad. Mencionaste a Jennifer López. Quiero hablar de Jennifer López. ¿Por qué el casting de ella fue tan perfecto? ¿Qué la hizo a ella? No hay más nadie. Y en aquel momento que no fue a Selena, Jennifer López para interpretar a Selena. Bueno, es que Jennifer es una actriz, una de las mejores actrices de su generación. No solamente latina, pero de todas las actrices. Y la actuación que ella hizo para captar el alma y el espíritu de Selena fue extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Como, por ejemplo, ella puede bailar increíble, Jennifer. Pero en la película, ella no baila como Jennifer. Ella estudió los movimientos de Selena y en la película ella quería bailar como Selena, no como Jennifer. Eso es, hay que tener mucho talento a hacer eso, ¿no? Entonces, todas las escenas dramáticas con el acento tejano, todo. Ella captó perfectamente el espíritu de esa mujer. Ella vivió con la familia Quintanilla, vio todos los videos de ella. Hizo una actuación extraordinaria que mucha gente dice es la mejor interpretación en cualquier biografía música. Extraordinario. Increíble. Pero también yo quiero decir que los otros actores como Eddie Olmos en el papel de Abraham, también increíble. Todo el elenco, todo el elenco y todos los técnicos trabajaron en una manera increíble. Yo creo, yo me siento que la luz de Selena, su espíritu estaba con nosotros cuando hicimos esa película. Craig, estoy corto de tiempo. Voy a hacerte una última pregunta y te quiero dar la oportunidad de que si tú pudieras expandir un poquito más algún tema que no tuviste la oportunidad de expandir en la película. ¿Qué hubiese sido el tema que tú hubiese gustado expandir un poquito más en la historia? Bueno, yo creo que la película capta la historia de Selena en una manera y para mí, como estábamos hablando de la inspiración, es si se puede. Si se puede. Si se puede. Si eso es lo que el espíritu de Selena inspira en nosotros. Y a partir del 7 de abril, la gente va a tener la oportunidad de regresar al cine, ver la película en la pantalla grande. Y si la gente quiere comprar boletos o saber dónde están los cines en su área, dónde la película va a proyectar, pueden ir al internet a selena25anniversary.com, selena25anniversary.com. Poner su código postal. Va a aparecer todos los cines en su área donde la película va a proyectar y también pueden comprar boletos allí en ese website o en el cine antes de la de la función. Y esto es un honor. Y después yo creo que toda la gente viene a los cines para disfrutar una vez más la historia de Selena. Y después todos podemos reunirnos y decir anything for Salinas. Greg, muchas gracias nuevamente. Gracias por darme un poco de tiempo para hablar de la película. Tú lo dijiste, épico el trabajo de todo el mundo. Así que muchas gracias y muchas felicidades. ¡Viva Puerto Rico! Gracias, gracias, gracias. Gracias.